Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Un abrazo bien grande para todos nuestros fieles seguidores y suscriptores a la distancia. Vamos a comenzar nuestro bloque noticioso llamado Latinoamérica al Día. Atención porque el verdadero hecho negativo del patriota y otras lecciones de su juicio en New York, se las vamos a presentar ahora. Los señores demócratas hablan incesantemente de preservar la democracia, incluso cuando hacen todo lo posible por subvertirla cuando una táctica política juega a su favor. El delito real del presidente patriota en su juicio en New York no fue una infracción contable menor, transformada mágicamente en 34 delitos graves. Su hecho negativo fue ganar una elección presidencial e instar con ganar otra. Los señores demócratas de New York procesaron al patriota únicamente para crear una ventaja política para su impopular candidato al condenar e instar con encarcelarlo a su oponente político republicano. Bueno, es realmente así de simple. Eso fue lo que pasó. Pero emplear nuestro sistema legal como herramienta de política progresista tiene un gran costo. Pone en riesgo la integridad de ese sistema y de nuestra república. Al reconocer el impacto inevitable que la compasión política y cultural puede tener en los procedimientos judiciales, nuestro sistema legal brinda ciertas protecciones para asegurar su integridad. Incluyen exigir que nuestras leyes sean claras, nuestros jueces imparciales y nuestros fiscales actúen como ministros de justicia, haciendo cumplir la ley de manera justa en lugar de utilizarla como un agarrote político. Al presidente patriota se le negaron estas protecciones en cada etapa de su procesamiento. Primero, la ley, dado que cada ciudadano es responsable de conocer la ley. Las leyes deben ser conocibles. El acusado debe comprender de qué se le acusa para poder defenderse adecuadamente de ello. De hecho, la sexta enmienda otorga al acusado el derecho constitucional a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación. Al patriota se le negó esta protección del debido proceso más básica. Según Eli Honning, ese obviamente, pues, analista legal del medio CNN jefe, El fiscal de distrito Alan Brock infló los delitos menores más allá del plazo de prescripción y los devolvió a la vida con electrochoques dentro del plazo de prescripción de delitos graves más largo al alegar que la falsificación de registros comerciales se cometió con la intención de cometer otro hecho negativo. El señor Alvin Brock, inexcusablemente, se negó a especificar cuáles eran realmente esos medios ilegales y el juez se negó a obligar a Brock a pagar hasta justo antes de los alegatos finales. Hasta aquí, la obligación constitucional de notificar al acusado las acusaciones en su contra en el caso del avance del juicio. El principal analista legal del medio ABC, Dan Abrams, a quien vamos a ver ahora, estuvo de acuerdo y preguntó, ¿por qué la defensa ni siquiera sabía cuál era el cargo que iban a aplicar? ¿Qué ley iban a aplicar? ¿Había muchas preguntas para la defensa? En esto creo, mientras se presentaban sus argumentos finales, sin siquiera saber cuál era la ley por la que iban a luchar. Como lo resumió con precisión, el señor Honning, del medio CNN, a quien presentamos en este segmento, los cargos contra el patriota eran oscuros y casi sin precedentes. De hecho, ningún fiscal estatal en New York, Wyoming o cualquier otro lugar, ha acusado las leyes electorales federales como un estado directo o predicado. Hecho negativo, contra nadie, por nada nunca. Esos cargos fueron aparentemente elaborados individualmente para el presidente patriota y para nadie más. Esto ciertamente suena político. Por supuesto, un juez imparcial podría haber abordado estas cuestiones de inmediato. Entonces, ¿qué hay del juez, el señor Merchan, que presidió el juicio? Según las reglas de conducta judicial de New York, un juez debe evitar incluso la apariencia de incorrección en todas las actividades del juez y desempeñar los deberes del cargo judicial de manera imparcial y diligente. Además, un juez debe, la regla dice o deberá, descalificarse a sí mismo en un procedimiento en el que la imparcialidad del juez pueda razonablemente cuestionarse. ¿Se trata de un caso que exige la descalificación según esas normas? Bueno, para evitar esa apariencia de incorrección, el Código Judicial también prohíbe, específicamente a los jueces, hacer una contribución a una organización política o candidato. Pero según el medio CNN, el juez Merchan contribuyó a la campaña del señor Joe, como todos lo saben, al Progressive Turnout Project y a una organización llamada Stop Republicans. Sí, en realidad se llama Stop a los Republicanos. Según un sitio web, el grupo está dedicado a resistir al partido republicano y al legado de derecha radical del presidente patriota. El señor Juana Merchan contribuyó, óiganlo bien, con 35 dólares, que es una cantidad pequeña, y probablemente evitaría un escrutinio más profundo en cualquier otro caso, lo que puede explicar por qué fue tan pequeña. Pero tenga en cuenta que, con razón, el Código Judicial prohíbe hacer una contribución, independientemente del tamaño. La gente no hace contribuciones de ese tamaño porque creen que afectará a las elecciones. Lo hacen para demostrar que están en el equipo correcto. Eso es, obviamente, pues, lo que pudimos observar en este caso. El objetivo de hacer tal contribución es mostrar parcialidad, es decir, apoyo al candidato a quien usted contribuye. ¿Por qué más contribuir? Entonces podría cuestionarse razonablemente la imparcialidad. ¿Razonablemente del juez Merchan? Bueno, el acusado era el presunto candidato presidencial republicano. El juez no solo apoyó a su oponente demócrata, sino también a un grupo comprometido a detener el partido o al partido republicano en general, y un veredicto de culpabilidad podría lograr precisamente eso. En serio, esto no parece estar cerca. ¿Qué hay del fiscal especial, el señor Alvin Bragg, quien, según las normas de conducta profesional de New York, tiene la responsabilidad de un ministro de justicia, y no simplemente la de un abogado? Bueno, para ser elegido en la ultra progresista ciudad de New York, Bragg se jactó de estar en el equipo que demandó al patriota más de 100 veces, y era el candidato en la carrera que tiene la experiencia con el patriota. También reconoció la importancia política de perseguir al patriota, afirmando que sería difícil discutir el hecho de que sería el caso más importante y de más alto perfil. Obviamente ganó las elecciones y luego inició ese caso de más alto perfil, conocido por liberar a personas acusadas de hechos reales, persiguió al patriota con un entusiasmo incomparable. La importancia de estas protecciones contra la injusticia fue parcialmente o particularmente aguda en el caso del patriota, ya que el juicio tuvo lugar en Manhattan, un distrito de la ciudad de New York, cuyos residentes votaron el 87% por Joe en 2020, el porcentaje más alto de cualquier área metropolitana importante del país. Negarle esta protección del debido proceso equivalía a un veredicto directo de culpabilidad. Habría que ser extremadamente ingenuo para creer que este caso se decidió basándose en una aplicación imparcial de la ley a los hechos y no en un sesgo político o patente. Siempre fue un ejercicio político diseñado para brindar a los demócratas un tema suficiente para superar las políticas impopulares del señor Joe, el actual administrador de Estados Unidos, y la disminución de su agudeza mental. El señor Alex Soros, el hijo de George Soros, lo dejó muy claro. Recientemente al afirmar, los demócratas deberían referirse al patriota como una persona negativa, un convicto, en cada oportunidad. Sin duda, lo harán. Los señores demócratas hablan incesantemente de preservar la democracia y hacen todo lo posible por subvertirla cuando una táctica política juega a su favor. El juicio legal del patriota es un excelente ejemplo. Si esta táctica tiene éxito, el law firm se convertirá en un procedimiento operativo estándar para ambas partes y en un desastre para nuestra nación, obviamente. Seguramente, incluso, los que no simpatizan más fervientemente al patriota son consistentes o conscientes, mejor, de que no se puede preservar la democracia abandonándola. Son las noticias aquí, en su bloque noticioso Latinoamérica al día. No olvides que al final de cada emisión estaremos enviando el saludo personalizado para todos ustedes. No te muevas, ya volvemos con más. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y queremos enviar saludos a esta hora para Rudo Cortés, claro que sí, pegada al cañón con Latinoamérica para, dice por acá, Lucy Arce. Saludos para Hilda Vilorio, para, dice por acá, Antonieta González, para Joaquín González, también para Hilda Vilorio, para Cristina Camacho. Conectada con Latinoamérica al día para Enrique H. Lazarte. Conectado con Latinoamérica al día, también toda la gente que siempre está allí en el cañón. Pendiente de las noticias que presentamos para todos nuestros hermanos latinos, toda nuestra gente hispana allí en Estados Unidos. Un abrazo y hasta pronto. Muy pronto. Vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.